muy buenas amigos bienvenido trasteando hd hoy os voy a enseñar este pack de la colección de cuatro películas de predator vale es un pack que incluye las películas depredador depredador 2 predators y esta última que ha salido en el 2018 predator como veis pues es un pack editado por 20th century fox y os voy a leer por detrás lo que pone lo que incluye vale tu experiencia será cuatro veces más terrorífica con esta fantástica colección de las trepidantes películas de predator en depredador arnold schwarzenegger libra una batalla sin cuartel contra un extraterrestre que se divierte cazando seres humanos después en depredador 2 danny glober lucha contra esta temible criatura en la jungla urbana de los ángeles en predator adrian brody está al frente de un grupo de guerreros de élite en un extraño planeta asediado por una nueva raza de depredadores y por último en predator boys albrook descubre que los cazadores más letales del universo son más fuertes más inteligentes y mortales que nunca bueno vamos a abrirla y nos encontramos que tiene aquí el fondo pues con la descripción de los intérpretes y el director de la película vale tenemos el disco de depredador la primera película que a mí me parece la mejor de la saga con gano de suerzenegger una película muy chula muy divertida muy misteriosa la banda sonora me parece también muy buena y bueno es una película clásica no de los 80 y que creo que todos deberíais ver porque la verdad que está muy muy bien muy entretenida luego la segunda es depredador 2 ahí teníamos a danny glober es una película que es más flojita que la primera pero aún así es muy muy disfrutable a mí sobre todo esta película me gusta mucho el final que tiene con esa nave al final y lo que le pasa al protagonista de danny glober luego esta tercera de que está producida por robert rodríguez la de predator con adrian brody a la cabeza aunque también salía otros actores como danny trejo etcétera pues bueno es flojita la verdad la película flojita pero qué bueno que tiene algunas cosas chulas como los perros predator y una película que se desarrolla en el planeta de los predator por lo tanto no sé está bastante curioso y luego por último y tenemos el disco peor vale porque como veis por aquí todos los discos están en color y ahora llegamos aquí nos encontramos este disco espejo pues la verdad que parece que vamos para atrás como los cangrejos en esto de las ediciones y en todos los packs pues se está dando esto no por ejemplo en el pack de misión imposible pasa un poco igual así que bueno hay que aguantar si está esta película la verdad que me ha parecido curioso de ver no me parece tampoco que sea muy buena pero yo la pondría mejor que la de predators la que está producido por robert rodríguez porque esta película me parece que mezcla la comedia no es una comedia encubierta al menos para mí me ha parecido una comedia tiene algunos chistes de que parece que estás viendo una película de scary movies pero bueno está bien y cuando sale el predator la verdad que está bastante bien hecho y algunos efectos especiales y algunas escenas de acción están bastante bien rodadas vale en general me ha gustado esta saga vale una saga bastante entretenida tampoco es una saga para ponerte a pensar sobre el futuro de la especie humana ni nada de eso son unas películas para ponértela y despejar la mente para dejar el cerebro en la puerta y disfrutar vale así que nada espero que os haya gustado este pack de estas películas de ciencia ficción y nos vemos en el siguiente vídeo ¡un saludo!